digo yo ahí es que voy en esta guaputa hay cien mil en esa subida ahí en esta la matecoco ahí sale una mujer con los cabellos lo que aquí hay aquí aquí es más fuerte que las casi kilómetros y el príncipe urbano bienvenidos una vez más a este canal el príncipe urbano gracias por el apoyo e incondicional suscríbanse a este canal y denle me gusta a este vídeo me gente un día más nos encontramos hoy en el día número 5 donde guillermo cumple este reto de los 100 mil pesos de amanecer 10 días en la finca donde supuestamente sale un vaca como le decía en el capítulo número uno esta finca yo la rente por 50 mil pesos para hacer este reto donde si guillermo logra amanecer por 10 días valga la redundancia él se ganará se ganará 100 mil pesos hasta la fecha de hoy lleva cinco días el hombre le hemos estado supliendo supliendo la comida de la 12 de ahí para allá él tiene que buscarse su desayuno o sea una vez al día yo le suplo la comida se le ha estado mandando con mi equipo de trabajo porque ustedes saben que todo un reto de 10 días es mucho para que no tenga una buena alimentación pero ya lo que la cena y el desayuno él tiene que buscarlo él tiene que josé a los buenos dominicanos entonces hasta ahora lleva cinco días el hombre para la persona que quizá no haya entendido el reto lo voy a explicar un poquito yo vine el primer día lo dejé aquí mi equipo de trabajo le ha estado dando seguimiento yo vine ya hoy el día número 5 porque he estado grabando por otro lado con otras personas que trabajan conmigo también entonces hoy vine a ver a guillermo y le traigo un regalo así que pendiente recuerden que se logra los 10 días se le entregarán los 100 mil pesos de día él siempre está aquí con mi equipo de trabajo se está grabando de día se está haciendo contenido de día entonces en la noche es que él tiene que quedarse solo las 10 noches y amanecer hasta ahora el hombre está haciendo muy bien está logrando esta hazaña está logrando este reto así que vamos a desearle suerte a guillermo y estamos a ti como gente principal así que nos encontramos aquí en esta finca el hombre ya dónde está pero pero dios mío yo me traje un pollo y está cocinado ustedes que me plato no sabe comida obligado por te sacó me prensa como es que yo le traje a pollo si fue pollo estamos bien le traje a guillermo una pasta unos espaguetis hay que bueno todos los preparativos pero mi gente algo en este monte usted lo cocina aquí está que está cocinado agua para cocinar agua para tomar le traje los sazones y todos los preparativos los platos todo usted sabe yo pensaba que era cocinado que usted me ha traído esos príncipes pero usted sabe que el reto realmente consiste de que usted no se le dé comida usted tiene que sobrevivir los diez días bueno bueno pero mi gente tiene que sobrevivir los diez días entonces mi gente aquí hay pocas cosas de comer aquí lo que hay cacao fruta cosas y yo como todo lo que venga todo a la gente para que puedan entender también ante el caso es de que como le decía ahorita ahorita mi equipo de trabajo le ha estado sufriendo comida a 12 6 una comida al día para que él pueda sostenerse porque realmente es bien difícil en este lugar durar 10 días sin nada de comer ya cualquiera vuelve lo que por comida no le hemos quedado mal no gracias a dios ya su cena ya él tiene que casa habla su comida yo esta mañana venía un pato ahí lo bueno no tengo ahí para hacer para la cena porque mi gente te voy a decir algo mi público porque hasta ahora gracias le doy a dios ya el príncipe justo no va a quedar más conmigo no si yo estoy escucha mala palabra si yo todo el maíz con el príncipe con el público como está gusano para acá yo como vea un ratoncito ya usted sabe cómo es porque los ratones ya yo sabía que eso pero mi gente o sea del hombre tan grande eso me sentía yo que estaba comiendo algo pero también hay una maurita eso fue el miércoles el otro miércoles una maurita también se fue porque el día 3 pues porque usted sabe que yo pensaba pero los muchachos me traje en desayuno y me traje una comida por la cena yo como que esta cena pasa esa maura y le caí atrás allí la casa bueno usted estaba sobreviviendo obligado ya el hombre como de mente lleva cinco días como hoy ya hoy en la noche lo vídeo que yo he estado viendo la noche de los cuatro días anteriores es la primera noche que la amaneció mi gente no no se grabó porque él no entendió cómo funcionaba la cámara él no pudo encender la cámara ese día no sé qué fue lo que pasó que el hombre no pudo grabar pero ya los otro episodio todo está lo han estado viendo de las otras noches que si ha estado cumpliendo el hombre si ha estado aquí de noche la prueba están ahí está cumpliendo mire cómo te lo muestra está viejo tallos pero cuando yo te tiene ahora siempre dice que tiene 52 y la gente no sólo que ahora tengo yo 53 de 53 de lejos ya el principio no me va a faltar el respeto esa barba esos cabellos ya tiene que mandarme una recortar ya que el precio ya como ese agua caliente la pongamos otro para mi gente yo voy a cumplir este reto porque yo estoy decidido esto lo voy a cumplir no porque yo le dije a usted una vez y vuelve y se lo repito y cada vez que hay un reto vuelve y se lo retengo que en la casa kilómetro 5 yo me puse mal pero cuando volvía ya para acá vino con los poderes viene con todos los poderes y dije aquí voy a amanecer y tenía un pie malo también yo tenía un pie malo mi gente ahora yo no tengo nada está medio mal de pie porque según hace con la noche y la otra noche también como en lo que yo he estado en lo que yo estaba haciendo primeramente me equivoco mi público un aplauso para mi pueblo para mi pueblo querido bello que yo tengo gente suscríbase a este canal de la me gusta a los vídeos compartan los estos retos se lleva mucho dinero yo le dije a ustedes que enfrentamos esta finca en 50.000 para hacer esto no se da la ubicación de la finca porque como dije aquí hay una leyenda el dueño me lo confirmó que así no que él hizo ese pacto sino supuestamente el anterior dueño que tiene tal vez es un pacto supuestamente donde sale un vaca de noche aquí no creo que salen lo que sale perdón entonces si yo doy la ubicación de la finca y el hombre mañana quiere vender puede ser un problema por eso no se dice la ubicación entonces la pregunta es en estos cinco días y auto durado verdad estado de noche 30 sentidos real sin hablar mentiras no quiero todo lo mentira poquito por ejemplo mire la primera noche me estuve a poner malo que le dio en esa subida y hasta la mate coco ahí sale una mujer con los cabellos la mujer sí pero hoy vea como yo me agrego ver lo que pasa es que lo que yo tengo no tiene comparación porque vuelvo y se lo digo real usted le apareció la mujer como era como era la mujer una mujer india la mujer india alta ella e incluso venía con una chalina y un saco yo pensé que era un abogado dije yo ya vino papá dios a rescatarme un muerto aparte de eso gusta vino después también vino y vaca tuvimos un encuentro sí porque aquí lo que hay aquí lo voy a decir hoy para que el público entienda lo que aquí hay aquí aquí es más fuerte que la casi kilómetro 5 real si hay mire príncipe yo nunca pensaba que aquí podían salir gente con caco mucho y ahí ahí en ese en ese río sale gente bañándose tirándose de noche como que yo me voy a pensar que era jugando pelotas que andaban esta noche y porque esa leyenda siempre está de que en los ríos se tiran gente sí qué pasa me mataron mosquitos era mi gente estos cuatro son más legal night pero hay un problema y yo aporté unos cuartos ahí y ahora voy a tener que pagar mi gente lo tengo cinco días que no voy a mi casa si usted quiere y el público quiere yo la busco hasta los papeles del banco pero tengo mi casa yo vi esa mujer muy elegante caminando muy elegante yo dije bueno parece un pato que ya venía y venía y digo yo digo yo ahí es que voy en esta guapa estáis y en mí el otro vecino con el vecino de ahí lado ahora te hacía una casa y yo no nada más que yo mirar con sus ojos largos digo yo digo yo no sé yo tengo cinco días que no voy para allá yo no sé lo que ha hecho y decir que imagines pero en esos días estaba estaba para yo lo que yo le conté esos cuartos así es que me gusta aportar don guillermo que usted me para de una vez ahora yo le aconsejo entonces usted se gana estos cielos a pagar el banco de la obligado porque que yo te va a deber porque lo banco cobra no son ciento y pico pero ya yo si yo voy 100 si usted debe 50 y da 25 cuantos de si usted me enseñaron papeles a mí de que eso verdad yo lo voy a pagar porque yo lo voy a enseñar mi gente está por él ahora haciendo volviendo al tema entonces usted tiene cinco días aquí que no vea linda no aquí hay mucha vaca venga a cama yo como entrevistado le está haciendo una pregunta para el público que hay mucha vaca yo he dicho otra cosa hay una palabra y son mansas entonces hay vacas aquí son vacas mansas de ordeñar en estas noches que está haciendo frío en otro tiempo usted solo aquí habiendo bajo tan que sea un brazo no como la gente le voy a decir algo y se lo voy a decir hoy para los que les gustan que hagan reto porque hay muchos que llaman estáis reto pero no saben lo costoso que salga porque con el príncipe está bien el príncipe mandando desayuno y me toma una comida pero como tiene que salir para un reto para la capital al día para que la gente una comida y día a una vez al día de ahí para allá yo tengo que bucearlo si hay un camarón en el río tengo que bucearlo si hay un ratoncito y se va por un palito en el caramane como anoche como anoche como anoche mire ese ratón como yo lo hace ahí en el fogón para que sabía yo sabía que siento yo no encontrado pez gato en el de porga para los pez gatos los tengo yo soy ya porque imagínese usted no tiene que esa comida y yo aquí hay dientero un desierto para que la gente sepa debieron mucho siempre están grabando con usted en la noche son tristes porque está solo él en eso consiste en que la noche tiene que pasarla también obligado yo la pasó solo la noche y los muchachos andan grabando conmigo aquí porque yo no entiendo eso mi público de que está escuchando yo creo que estoy escuchando un cangrejo de comina veis la idea del público la primera noche no pudo grabar porque no entendió la cámara yo no entiendo ya le dejamos otra cámara que más no porque yo le da un botoncito para práctica y dura más grabando la batería también hemos estado grabando las noches con esa con esa cámara fija por el vídeo de ven que de noche la cámara está fija la más se mueve cuando él la garra que sale ahora le voy a decir algo príncipe y luego así para el público lo voy a decir para todos mis compañeros porque los trabajadores suyos son compañeros muy son hermanos míos le va a decir a ellos para los que viven saliendo y viven levantando de madrugada cuando ustedes salgan a comenten si adiós porque si yo no había estado con dios yo no había amanecido aquí pero yo todo en todos los vídeos cual vídeo hay que yo no miento adiós lo mejor es que hay y anoche yo hice una promesa que si usted me trae desayuno yo pensé que usted venía para acá yo pensé que usted va a grabar para otro lado pero ya que usted está aquí tengamos que orar ahorita porque yo le hice promesa yo se la hice a dios y ahora con el príncipe ahora con el príncipe ahora que dios que sabe vamos a la gente señor como dije a la gente yo viene el primer día luego de esto luego de eso han estado viniendo las personas que trabajan conmigo a estar con usted aquí yo estaba grabando por otro lado vine hoy así que estamos aquí comienza con la oración y tal ahora quites a la suya lo yo no tengo miren para celeste hay te voy a pedir un favor como te lo pedí anoche que tú no cuide no nos guíe pues buen camino nos lleve bien y que me tocó a estos cuatro días que me hacen falta aquí cinco estos cinco días que me da uno esto no yo no con un día tampoco cinco y cinco de un día estos cinco ya que me queda cosa en el público estos cinco días que me quedan aquí que con la misma fe que yo entré aquí con esa misma fue yo salga y el príncipe me cumple me cuenta en cual porque mi público no le quita el carro y si no ese carro va va no de carro yo lo vendo y pago eso es todo mi público y tú hay que salga por la mañana que le ore a dios y se comiente a dios también así hasta los bebedores de rumbo cuando compren la primera cerveza aunque eso diga del diablo pero hay que comentar ese adiós señor levanta me voy a beber y esto tú crees que yo me lo puedo ver como yo lo hago por la mañana porque como le digo una cosa es que no es que no está escondido de la pata luz a eso es todo un bien para todo el público que se me cuiden también vengo comentando le algo también esto va a ser en el vídeo estos son de mi familia a mi familia que me apoye en los vídeos lo que están en la cantera de río san juan lo que están engapar hernández que todito me apoyen y se suscriban a ese canal para que me apoyen que echa idea no es bueno está gordito está limpieza yo tengo mi familia toda mi familia está toda la cantera de río san juan hablando en serio mándole un saludo a su esposa que usted tiene cinco días que no vaya hay amor te mando un saludo de parte de guillermo negra ya tú sabes me faltan cinco días que ya tú sabes como yo soy yo estoy casi a gritar ya tú sabes también está aquí de noche a mi amor ha sentido miedo usted no no yo no siento miedo el hombre que tiene corazón ya se ha sentido triste porque está solo si me ha sentido triste porque usted me ha dejado solo no no yo no le hago solo te acepto pero no porque usted lo dice una forma como que más sabe como un villano dígale al público no porque usted está haciendo su trabajo yo estoy haciendo el medio entonces hay unos retos verdad y yo lo estoy cumpliendo exacto porque yo sé que hay persona quizá puede decir no que diría son muchos pero los retos mi gente se trata de eso no 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 y si lo hacemos fácil cualquiera lo hace o no y diez días son diez días hay que cumplirlo mi público yo nomás soy chiquito de tamaño grande del corazón para mí no hay muerto para mí no hay costosa para mí no hay diablo para mí no hay que dios está conmigo aquí en esta finca y lo doy demostrado también se lo digo al público con el piso y salga por ahí yo siempre le comiendo a dios y príncipe de que a que vaya porque por el príncipe yo estoy comiendo aunque yo voy hoy el príncipe yo estoy comiendo y el público que me está apoyado porque si el público no me apoya que voy a hacer claro si usted está el lugar de dios el público gracias a dios que está nunca en un comento y usted tiene un grupo de agentes y y algo que me gustó de usted en el video que usted le hizo a backbone enseñó al señor babu como ustedes no lo va a seguir atacando es que usted le dijo algo que es real al público no se le puede faltar el respeto no nunca jamás nunca uno se puede creer la película eso de esa foto me lo encontré extraño quizá le tuvo mal día no quiero crucificarlo por esto cada quien tiene su día ya cuando usted una figura y más a nivel de backbone hay que saberse manejar porque eso tuvo muy mal yo no había hablado de eso públicamente pero como dije no quiero crucificarlo a cualquiera tiene un mal día él debió por lo menos no sé si lo ha hecho que se lo ha hecho privado no ha hecho nada se ha acercado a la familia no ha hecho nada el caso es de que una foto viendo eso dispara también la gente me han parado en la calle el que me ha visto la calle sabe yo lo abrazo sin conocerlo como sea porque uno siente el cariño del pueblo aunque uno no lo conozca esa persona ya ellos conocen a uno y uno se siente como lo digo yo no va a tirar una foto no yo me tiraba un millón sé que tirase la y me tiró un millón yo andaba algo menos eso es lo que va antes que se me olvide de que uno se debe al público y uno nunca debe creerse eso es porque estamos aquí este reto está siendo apoyado después de dios por ustedes porque ver los vídeos y con eso uno puede pagar los gastos que se lleva aquí entonces la demanda bendiciones apoyen estos vídeos compartan todos los capítulos vean todos los capítulos estamos activo el príncipe urbano digan algo a su público mire mi público y también le quiero decir algo y le quiero tener algo el señor baboni hay un problema el señor baboni no quiero humillarse y usted tiene comillas y adelante de dios y los hombres si el señor baboni lo hace ahora en el público porque lo está acá no más soy yo y lo sigo atacando ahora si me manda una recompensa de allá para acá apuntaban de su honor entonces no lo ha dado te dañó el discurso usted pues un discurso tan lindo yo ya cuando ve el vídeo suyo yo está casi gritado no 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 grite no grite casi gritaba pero también se trata de un museo entonces usted me jose o el baboni baboni búsquese su público se lo voy a decir presencia de guillermo búsquese su público ame a su público quiera lo porque mira que yo estoy grabando y sin el público yo no soy nadie si el público a mí no me apoya y que soy yo una paja mole pero si el público me apoyo te vea yo tengo mucha fama yo tengo puerto rico yo tengo nueva york yo tengo venezuela no se sabe a dónde yo estoy pero si yo con una palabra yo hago una cagada en que estoy no estoy nada usted ahí mismo se metió luego piento un zapato un saludo para todos los latinos que están en sintonía con este programa el príncipe urbano también de venezuela chile colombia el salvador perú guatemala méxico los mediante de los eeuu mi gente de puerto rico aquí de república dominicana y todos los países que no mencioné a todos gracias incluso está de japón hay personas latinas que no hay también mi gente no ha llamado una china ustedes de todas me llamar como le dice como que hablaba cuando así que no es un árabe que para la ñata que la ñata me llamó la ñata me va a llamar yo yo entiendo te decía y tú quién me va a llamar no debe estar trañando ella oiga yo también pero la ñata que usted mandó esas fotos es un ñato usted no sabía que un de la única manera que yo le hago y que se muere la ñata es un ñato no lo sabía está bien es otro tema vamos a otro vídeo publicado otro vídeo publicado pero si hay algo mi público gracias a Dios que mi familia me vas a apoyar antes de yo comencé este reto mi familia de dios san juan la cantera me dijeron que me dijeron apoyar junto al príncipe porque el príncipe le cayó bien al mundo entero el príncipe le cayó bien porque un muchacho grande imagínese entonces yo me llamaron antes de que yo comenté este reto me dijeron que si yo voy a ver el número de príncipe no hay mucha gente lo hacía ahora que el vídeo porque mucha gente me llaman que quieren que yo le no me pensé no yo no puede ser número porque el príncipe me dijo a mí que no es un número entonces yo no me voy a quemar que yo ese número seguidamente estoy lo presiona la gente lo presionan que no puedo venir lo que pasa que tú sabes que tenemos muchos fanáticos gracias a dios tenemos público si yo doy el número me van a fundir whatsapp eso es ese número yo voy a pronto voy a comprar otro teléfono con otro whatsapp a dar mi número para los fanáticos específicamente para mi público para hablar por ahí por whatsapp entonces voy a tener ese whatsapp yo lo voy a anunciar por aquí para hablar con mis fanáticos por ahí tenemos una nota de voto lo que ustedes quieran yo le mando nota de voto también lo que sea pero yo le digo a usted porque sabe que ese número personal y es para cualquier emergencia de una familia mía que me llame un amigo metiendo es por eso pero cuando yo le dé el número nuevo le voy a decir algo también tengo que decir lo que me dice porque tengo que decirlo dígalo dígalo pero hay una mujer usted todo lo dice menos lo que pasó con la vaca pero aguántese de verla y era quien de nosotros si usted me confiesa a mí la verdad lo que pasó lo que ha pasado estas muchas noches usted con esa vaca yo le regalo hay cinco por usted no yo le voy a 15 mil pesos no porque yo no he hecho nada yo le voy a dar 5 mil yo he hecho en la verdad está el que está con dios la verdad yo también me voy a meter en medio tampoco vamos para acá que suelta picante ajá vamos para acá vamos para acá sí pero no me tope tanto porque usted vio usted está sensible mientras él porque es aburrido mire mi gente le voy a decir algo para mucho para toda la gente y luego así y es para usted también porque a mí me llamo una doña una muchachita bonita porque así que lo voy a decir por vídeo fue sí dame el número del príncipe que te voy a mandar 200 dólares mi amor yo lo siento ahora está aquí en cámara si te mando ese número me tiraba me tiró una mujer no no le dio los 200 no no si está aquí y yo hablé con el público que pronto va a tener un agua con ella con ella ella se llama mire ella con ella tenga un saludo un saludo para mire ya mire ella te manda un saludo de parte del príncipe de parte de guillermo niña sánchez pero cuando él tenga su teléfono con su whatsapp él te va a mandar tu número así es mi gente estamos a ti seguimos con guillermo volviendo al tema ahí me encaramé yo príncipe veja a un pulmango oiga a lo oscuro dichoso yo señores el que está escondido de la pata lo santo por dios me da iluminación a mí yo tengo dos bombillos mira dale para acá aquí mira tú ahí 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 que le salió ahí salen dos muchachos miren miren como yo me engrifo que a lo que aquí hay aquí aquí en esta finca lo que aquí hay ahora pero si hay 900 más este reto era de 200.000 pesos 200.000 pero pues sea usted también para un momento en coche mire mi gente se está ganando 10.000 por día ya está quejando mientras el reto se está ganando 10.000 por día de día usted está cuidado aquí con el equipo no 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 está bien también se paga el público en tiendas desde que amanece por la mañana hasta que sea de noche él está custodiado por personas cuidado aquí de noche gusta amanecer pero de noche que este problema usted se le explicó lo que lo que íbamos a hacer y usted aceptó no 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 usted me está diciendo 200 jamás abandono yo jamás porque en este reto se llama 200 en sí sí pero ya más de 200 yo estoy diciendo 200 en pagar mi amigo pero después lo vuelvo para traer gestor no demasiado bueno pues está bien vamos con dios 100 mil a usted 50 mil para el dueño de la finca va a 105 a los gastos del equipo trabajo la van a van como 300 mil pesos llevando y algo por lo que le dios es que ya usted aceptó con 100 si todo un negocio si usted me ha dicho príncipe sube la 25 y hubiéramos negociado bueno pero yo le voy a decir la verdad mi pueblo y yo le dije también que su tema enseñar los papeles del banco no yo luego en la tarde a los dos cuando yo compro los cinco días a los dos cinco días que falta si es verdad yo le pago completo a eso como la vaca usted usted me está diciendo que dios no me va a año humano pero venga acá que va a decir algo mi público también tengo que decir todo 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 yo se lo digo a mi público porque yo me puedo grabar si hoy y que deja los comentarios en teléfono del príncipe que es reto youtube en youtube que es que el reto me han mandado a ser y que yo no lo cumpla invito a la gente que se suscriba el show de guillermo también también mire muy gente suscriban se ha hecho de guillermo por ejemplo me da o aumentar los nombres de la familia muy abrió comentar y comentar a daniel sánchez que emitido comentar a rosita que la mujer de mi tío juan aumenta y anel los nietos que son mis primos y mis hermanos también un saludo para la familia un saludo para para la familia allá en la cantera de río san juan ellos me hablan a mí que me van a apoyar en hecho de guillermo también entonces el vaca en sí no hay problema usted dice que lo ha visto el vaca físicamente no porque yo me ahí vea ahí ahí es que yo me tengo el palo ahí y la más bonita que usted usted pues a las 7 de la noche pero es mejor la que usted venga aquí a las 7 de la noche que usted vea a las 7 de la noche está esto como no pero aquí solamente con lo que hay calicia tengo yo y yo lo que yo lo que para trapar un bobo y cuando pasamos el caño para aquel lado se me fue y vea yo tengo un aumento yo voy a que haya libertad y veo todo tiene mucha mucha agua también lo va a decir algo y se lo dio usted todo el tiempo hay que estar con dios la pata los santos y dios lo cuida yo cuida a su gente mi público dios cuida a su gente yo cuida porque lo voy a decir a sí mismo y muchos evangélicos que dicen no si tú no está arrepentido yo no no dios te cuida y dios dice ayúdate que yo te ayudaré y te mantendrás con eso en tu frente ni robará ni matará sí o no a eso a mí me gusta de contar porque usted siempre y cuando sea cosa positiva como es una cosa principal de estos 100 mil tanqueos y yo no voy a tener que te va a contar lo que estamos comenzando como la como la 8 que importa que se cuente lo que yo vamos a el desayuno mi gente en breve porque ya vamos así que para verlo porque el de que un chef pero verdad que el príncipe me trajo de que es uno para que estico hoy voy a hablar fino después de de brujo también soy comediante al mamá también yo tengo en mi casa que no es la deje saltar algo hay que usted la daño el predica lo bueno predica las cosas no fuera escucha aguante escúcheme por favor fuera de chelta hablándose vamos a ver usted tiene que dejar eso de tratar y los demonios que dios es más fuerte que todo se pueda consciente sé por lo dios sabe que yo no lo deje la gente lo va a llamar a usted le va a decir que yo tengo razón bueno está bien que me llame de los comentarios y de los comentarios de eso lo va a tener de esos espíritus o con eso espíritu que yo puedo vencer este vaca si yo no había tenido que con la ayuda de dios ahora con los vacas y un año de espíritu con la ayuda de dios los espíritus por ejemplo es otro tema también tengo el balón de cementerio que está aquí conmigo me está ayudando y santa marta san miguel también gracias por la sintonía gracias por el apoyo manténgase en sintonía espere en el próximo capítulo donde guillermo estará cocinando su desayuno su comida que le traje recuerden suscribirse compartir los vídeos y darle me gusta y en hecho de guillermo ya usted sabe también síganlo en el hecho de guillermo que yo le voy a hacer unas pantallitas hoy voy a comer para esto